Hola, vamos a hablar hoy acerca de los electores iluminados de la marca Tecnopower serie BKJ, el cual los podemos encontrar en color verde, ámbar o amarillo y en color rojo. Manejamos de dos o tres posiciones, su cuerpo es plástico de 22 milímetros, como este es de tres posiciones y también podemos encontrar en dos posiciones con retorno al centro. Los de dos posiciones manejan un contacto abierto y ya incluyen su contacto LED en 110 o 220 volts de corriente alterna y los de tres posiciones manejan dos abiertos y su LED que ya lo incluye. Estos selectores son de cuerpo plástico y aguantan una temperatura de menos 5 a 55 grados centígrados y ya los podemos encontrar aquí en el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!